Antes era electricista. Brian Molero Solano, de 27 años, era un electricista. Sus vecinos lo describieron como un joven tranquilo, pero escondía un oscuro secreto. Se dedicaba a vender droga. La policía recibió información de extraños movimientos en la vivienda del detenido, ubicado en la cuadra 24 de la Avenida México, en La Victoria. Los agentes de la comisaría de Apolo hallaron entre sus pertenencias más de 60 kilos de marihuana. Estaban envueltas en plásticos en forma cilíndrica. Cada uno contenía alrededor de dos kilos. Lo sorprendente es que pese a manejar gran cantidad de droga, Brian Molero no presentaba antecedentes policiales. Según investigación preliminar, la marihuana era traída desde Huaraz y el detenido se dedicaba a repartir la mercancía a diferentes puntos de la capital. Brian Molero fue puesto a disposición de la de Pinker y de La Victoria para las investigaciones correspondientes.